Los periodistas ¿Quién no ha estado alguna vez en uno de los establecimientos de Don Antonio Rodilla en España durante alguna visita a la península? Esto lo preguntó el aventurero al grupo reunido en torno a una buena pieza de res hecha al horno con el método tradicional inglés. Hasta convertirlo en dorado por fuera y rosado y jugoso por dentro. Las puntas de las costillas sobresalían un poco de la carne. Un auténtico roast beef preparado en el horno con toda la paciencia. Esa era seguramente la receta inglesa más conocida en el mundo. La calidad de la carne es fundamental. Debe ser una sola pieza. Con todo y hueso. El sazón es prácticamente sencillo hasta improvisado, decía Salacain, pues según el gusto se le da algún toque. Especial. En esencia es la carne con grasa externa. Se condimenta con sal, pimienta, algo de aceite de oliva, con algún pimentón en polvo y algo de ajo. Algunos agregan salsa inglesa, romero, nuez, moscada y algunas otras especias. Pero lo vital es la calidad de la carne y el tiempo de cocimiento. El aspecto final es de una costra dorada y al momento del corte la carne aparece rosada, jugosa, a veces sangrando ligeramente en el centro. Ese es un verdadero roast beef, la última reminiscencia de los asados de las familias reales en los bosques. ¿Y dónde aparece rodilla? Le preguntaron. En realidad solo fue un recuerdo al ver la forma como uno de los comensales se preparaba un emparedado de la carne recién cortada. Había puesto uno de los panes de siete granos, una buena cantidad de mostaza de billón, algo de rúcula, la rebanada de la carne y como especial acompañante el resultado de picar, cebollas, rajas de jalapeño y algunas zanahorias, todas ellas sacadas de un vitrolero en vinagre y aceite con las consiguientes ramitas de oreja. La mezcla le había parecido tentadora y se aplicó a probarla. Para su entender, el roast beef era uno de los productos ausentes más notables de la lista tradicional de sándwiches de rodilla, cuyo propietario, don Antonio, en 1939 nunca pensó en eso, pues su establecimiento era una charcutería en la madrileña Plaza del Callao. Usaba solo productos curados, embutidos para hacer sus primeros emparedados, luego popularmente llamados sándwiches. Seguramente por la influencia de los turistas ingleses cambió el nombre. La palabra se castellanizó en 1927 acentuada. Castellanamente hablando, el emparedado se adapta mejor al platillo. Emparedar es encerrar. En una época se habló de emparedar a las personas a manera de ocultarlas una vez fallecidas. Los panes usados en España, de molde, algunos y otros en formato de hogaza, se rebanaban y fácilmente se comprenderá la idea de llevar a la boca un trozo de embutido en un pan o en medio de dos y con ello emparedar el contenido. Pero la palabra sándwich, derivada del condado del mismo nombre en Kent, entregado al comandante naval Edward Montagu por la corona al otorgarle en 1660, ahí se inicia la fama, pero no se relacionó nunca con la comida hasta tiempo después. Hay al menos dos versiones sobre cómo surgió el emparedado inglés bajo el nombre de sándwich. Ambas coinciden con la participación del cuarto conde de sándwich, John Montagu, un hombre peculiar para su época. No respetaba mucho el protocolo inglés en cuanto a las formas de comer. Tenía un vicio además, jugaba las cartas y para hacerlo por varias horas debía mantenerse sentado en la mesa y comer y jugar, con lo cual una de las manos siempre la tenía ocupada. De tal forma, sándwich ordenaba su comida encerrada en dos panes, el emparedado, a fin de no mancharse de grasa los dedos. Pero su apellido le dio la fama a la presentación hasta ser tal vez la primera comida rápida de la historia en 1762, cuando aparece en un escrito la descripción del emparedado ya con el nombre de sándwich. Otra historia reconoce la forma de comer fiambres y carnes en medio de dos panes por el pueblo inglés, ajeno al protocolo de la realeza, por supuesto. O sea, el emparedado era la forma popular de comer sin cubiertos. Y sándwich, por lo visto, simplemente adaptó la costumbre y la introdujo en un ambiente diferente en el London's Beef Stick Club, donde le preparaban los alimentos entre dos rebanadas de pan para no descuidar los naipes. Años después, el biógrafo de sándwich de apellido Roger incluiría en los textos oficiales de su cliente la costumbre del emparedado, dijo él, para poder comer en su escritorio sin descuidar el trabajo. Hayas sido como hayas sido, dijo Salacaina, el grupo totalmente silenciado por los abundantes trozos de roast beef. Esa fue la primera forma de comida rápida con un sello personal y cuya trascendencia supera ya los 250 años. En mayo de 2012 hubo una ceremonia especial para tal celebración donde el descendiente del cuarto conde de sándwich de nombre John reveló cuál es su preferido. Dijo, mi preferido es tradicional, carne asada y rábano picante y caliente en pan recién salido del horno. La mano experta continuó rebanando la pieza de roast beef. Algunos la pedía con hueso, otros solo la carne. Aparecieron las guarniciones, papas cambrai cocidas en el mismo horno y bañadas con gravy, ensalada mixta con abundante presencia de rúcula, tortas poblanas de agua, el tradicional pan de la ciudad y una canasta, además de otros panes integrales en diversos formatos. Algunos de los comensales experimentaron hacer el sándwich de roast beef. Salacaina guardó dos buenas costillas con la carne intacta y las mandó al refrigerador o a la nevera, como dicen en España. Al día siguiente se prepararía uno de los mejores platillos donde el roast beef reciclado era parte fundamental. Tenía bajo resguardo un buen trozo de foie gras casero y unos espárragos. Los restos del roast beef fueron rebanados en extrema delgadez, apenas entibiados al medio ambiente. Los espárragos blanqueados. La rebanada de carne tendida sobre el plato recibió un buen trozo de foie a lo ancho. Luego dos espárragos, un poco de chalota con aceite, vinagre de frutas y especias se agregó a manera de contraste. La rebanada se enrolló y junto a ella un trozo de pan de centeno recién calentado fueron la compañía perfecta para abrir un bien guardado Rioja Alta del 83. Si bien no era la cosecha mejor calificada, representaba un memorable recuerdo de viejas alianzas. Los periodistas.